¡Oye! ¡El perrete guapo! ¡Toma! ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Tráela aquí chiquitín! ¡Tráela aquí chiquitín! ¡Ole! ¡Muy bien! ¡Tráela! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Bien! 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 ¡Bien el perrete! ¡Mira! ¡Otra vez! ¡Ahí va! ¡Tráela aquí chiquitín! ¡Ole el perrete guapo! ¡Muy bien! ¡Muy bien campeón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Mira! 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 ¡Mira quieto ahí bien tranquilo ahí bien chiquitín bien ole muy bien campeón muy bien muy bien